TENEMOS QUE COMENZAR DICIENDO QUE CARLOS FREIERA ES MI TATA CUANDO VOZ TENES CUATRO, CINCO AÑOS Y TE PREGUNTAN, MIRE, A QUÉ SE DEDICA SU PAPÁ YO LES TENGA QUE DECIR MI PAPÁ HACE CINE Y SE SORPRENDÍAN, CLARO, MI PAPÁ HACE CINE PERO NO ES COMO EL CINE QUE VOS VES DE LA GUERRA DE LAS GALAXIAS, SUPERMAN, NO, NO, MI PAPÁ ENSEÑA A TRAVÉS DE LAS PELÍCULAS QUE EL HACE, ESE ES CARLOS FREIERA MI INICIO PROFESIONAL FUE MÁS BIEN HACIENDO LIBRETOS PARA RADIO Y COLLABORANDO EN ALGUNAS PUBLICACIONES TAMBIÉN EN INSTITUTOS CENTROAMERICANOS DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA, EL ICQ, PUES ESTANDO AHÍ YO, RECIBI LA INVITACIÓN DE UN COMPAÑERO MUY QUERIDO, ANTONIO IGLESIS, QUE PORQUE NO HACÍA EL INTENTO DE TRABAJAR EN EL DEPARTAMENTO DE CINE QUE SE ESTABA RECIBIEN FORMANDO Y PORQUE COMO VEÍA QUE YO TENÍA FACILIDAD PARA HACER LOS LIBRETOS DE LA RADIO, PUES QUE PODÍA TAMBIÉN EMPEZAR A HACER GUIONES PARA LOS DOCUMENTALES QUE AHÍ SE IBA A REALIZAR, LA PRIMERA PELÍCULA EN QUE PARTICIPÉ EL PRIMER DOCUMENTAL FUE VAMOS A LA HUERTA, NO TENÍAMOS NI IDEA DE COMO SE HACÍA UN DOCUMENTAL CASI, FINALMENTE TERMINAMOS ESE PRIMER DOCUMENTAL MUY INSIPIENTE, EL DOCUMENTAL SIGUIENTE, DESNUTRICIÓN, EN DONDE FUIMOS A TOGURIO, FUIMOS A LAS BARRIADAS MÁS POBRES, FUIMOS AL HOSPITAL DE NIÑOS A VER A LOS NIÑOS EN ESTADO PAUPÉRRIBO, FUE UN DOCUMENTAL QUE CAUSÓ MUCHO INTERÉS, SE DISCUTIÓ MUCHO, Y VÍCTOR, EN UNA ENTREVISTA QUE LE HICIERON DIGO QUE PARA ÉL HABÍA SIDO EL INICIO DEL ESTILO QUE IBA A TOMAR EL DEPARTAMENTO DE CINE EN SUS DOCUMENTALES, ES DE DESNUTRICIÓN. DE MANERA QUE EL CINE DOCUMENTAL, ESE ES EL VALOR BÁSICO QUE TIENE, ES REFLEJAR UNA ÉPOCA, REFLEJAR UN ENTORNO, REFLEJAR UNA REALIDAD, SER SIEMPRE MUESTRA DE LO QUE EN ALGÚ MOMENTO FUE, AUNQUE DESPUÉS YA NO HAYA SIDO. SIEMPRE MANTENGA LA IDEA DE QUE SE DEBE MÁS QUE SOBRE UDEDES REALIZAN LA LABOR QUE SOBRE UDEDES ESTÁN HACIENDO. Y ESO FUE LO QUE NOS INSPIRÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CINE, DESPUÉS CENTRO DE CINE. Y CREO QUE ESO ES LO QUE PODÍAMOS, LO DIGO CON ORGULLO, PODÍAMOS HEREDAR A LAS FUTURAS GENERACIONES. Y, ESO ES LO QUE SI assumedES TOS LORES DE VAS OAMAS. Y, ESO ES LO QUE SI HITI. Y, ESO ES LO QUE SI HITI. Y, ESO ES LO QUE IMPÍA, ES LA QUE SI HITI. Y, ESO ES LO QUE SI HITI. Y, ESPÍAS